Buenas gente, aquí Mike y continuamos con Kilt, ¿vale? Nos quedamos aquí, recuerdo, nos había aparecido el monstruo gigante y tenemos que investigar todavía la primera planta porque Emilio al parecer está en la segunda. Así que exactamente, mira, nos hemos quedado aquí en este puzzle y para que veáis, mira, tenemos esta habitación delante, la cafetería, al patio trasero, o sea, nos tenemos que ir al patio trasero, ¿vale? Sí, al patio trasero, mira, 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 lo podemos ver aquí el camino que tenemos que hacer, o sea, todo está movido aquí para pasar para allá, ¿vale? Vale, vale, vale. Y lo peor es que entre medias tenemos aquí un par de... Vale, pero aquí no se puede, pero aquí no se puede ir muy bien. Me va a ver. Hostia, que si me va a ver. Que se va a dar toda la vuelta el hijo de la madre. Qué bien, ¿eh? Claro, como está en amarillo, vale, como está en amarillo, voy a venir a investigar. Vale, vale, vale. Vale, 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 ojo, ojo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. O sea, dónde estoy viendo, mierda, 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 mierda. ¡Uff! ¡Uff! Vale, hay dos. ¡Uuah! Es que este viene para acá. A gente me ha asustado al más chungo de todos. Vale, vale Vale, vale, vale Hemos llegado, hemos llegado aquí Mira, 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 tenemos un helado Maravilloso No puedo cogerlo Bueno, ya sabemos que estoy ahí Vale, dale, dale, corre, corre Vale, vale, vale En zonas como esta que ahí tenía Tanta oscuridad, tío, me está costando La verdad, a ver el juego, porque como tengo aquí la luz puesta No se aprecia tanto No, ahora tirá para tu casa, muchacha ¿Y tus padres? Lo mismo, ¿os pensaban llamar a alguien? Aunque no haya ni policía O sea, ha llegado al pueblo, no se ha encontrado a nadie Y no se ha preocupado de buscar a un adulto Que le ayude a vencer a unos monstruos rarísimos Acaban de aparecer en el colegio No se, digo yo, tío, un poquito de cabeza Salí ¿Sabes? Que la vida de tu prima está en juego Ahora que ha aparecido Ah, qué guapo Tiene como una textura La madera esa, la habéis visto, ¿no? Vale, por aquí queda ahí En el patio trasero del colegio Oh, se rompió todo el suelo, loco Ah, pero mira, voy a mojar por aquí Vale Oh, lo puedo encontrar Vale Estoy a tope de baterías y de Y por aquí tampoco hay por pasar O lo mismo por... Ah, ah, no 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 Llego lo mismo por ahí, sí, pero... Pero no Sí, pero no Vale, pues, eh, volvemos a hacer el colegio Espera, ¿se me ha quedado marcado el mapa? Sí, hay una pila Vale, 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 guay Dejo, porque así en caso de que me quede sin algo Porque necesito, pues, lo mismo puedo volver para atrás Vale, esto es en la favor O sea, hay que darse la vuelta aquí por todo esto Vale, pues muy bien Pues le dame la vuelta Vale, pues O cinemática Ojo, a ver ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres usted? El pavo que te ha ido el tío Ahora sí pides esto Sí, están... Encuentra a Emily Es la clave para acabar con esta pesadilla No tiene sentido Pero... ¿Cómo sabes su nombre? ¿Sabes lo que está pasando? No hay tiempo para chachara, niña Tu prima te necesita Pero intento ayudarla La oí en el segundo piso ¿Ves la escalera? Iba a subir por ahí Bien Este encuentro es un poco random O sea... Pero tía, no has visto a nadie más Y... O sea, a la última persona que ha visto es ese Y no se acuerda Que le ha vendido... Bueno, no le ha vendido el ticket Pero... Vamos, venga, hombre Oh, qué bien Oh, mira, que hay otra pila Vale Muy bien Ojo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso es un cuervo que se teletransporta? ¿Si lo acercas a dónde? What the fuck? Ahora, las cloacas Dí que sí Espera, espera La luz que se no era un pimiento Bueno Vamos a pasar a estar en el parking A las cloacas Que es rápido, ¿no? ¿Cómo me cambia la cosa, eh? Y... Vale, un generador Muy bien Y tres arañas Y la válvula saque No puedo tomar Otra cosa que no entiendo Vale ¿Y aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tienes ahí una entrada Pero tienes barrotes Pero hay roca detrás? O sea, ¿para qué poner los barrotes Y nadie puede entrar? Ni se puede salir Porque hay una roca detrás O sea, es que no entiendo estas cosas No entiendo Pero bueno Por aquí vamos a subir, ¿vale? Hay cajas Si las cuales no estoy semelando Así que no puedo encontrar algo útil Vale Ahora, ahora 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 debería buscar ayuda O sea, van a ser las mangas verdes ¿Qué quieres que te diga? Vale, por aquí puedo subir Pero... Vamos a ver si por aquí hay algo más Algo me dice que no Pero bueno Oh, sí, sí, mira Más pilas ¿Quién se deja pilas ahí en medio de una clara? Que yo lo siento O sea Perdóname que quisiera Critique mucho estas cosas Pero es que Quiero que un juego sea realista En esos aspectos Y eso son las cosas Que te sacan fuera de la inmersión ¿Sabes? Pero bueno, es a mí Vale, hemos salido Ah, hemos salido de la otra Vale Espera Es por aquí No, ¿verdad? Bien Entonces estamos yendo bien Si no es por aquí Miguel va bien Porque Miguel va A donde no le llaman Vale Si es por aquí Mírala O no Ojo Pues ha fundido Que el coche No puedes entrar ahí dentro O sea Bueno O sea Está todo destruido Y me dices que no puedes Romper el cristal de eso Y entrar para adentro No sé No me lo creo Vamos a colarnos por aquí Pero no sirve Ah, sí Sí, sí Se puede Vale Vamos a entrar aquí Vale ¿Qué es? Nunca he visto una roca así A corto de esa O sea Como lo que vimos en plan Cuando fundimos al tío ese De arcilla O sea Nos hemos encontrado Una roquita de esta Que dice que le viene bien Pero no sabemos Para qué coño es Pero bueno Vale, vale Pues nada Nosotros estamos jodidos aquí En el apartamento Entonces ahora ya Tiramos por aquí Tiramos por aquí Vale Ahí listo Vale Vale Y ahora ya Tiramos por aquí Vale Bueno Igual aquí no puedo cogerlo Y aquí Es que Este cacharro Se carga con la luz Directa No hay que cogerlo Directa Hasta que si lo enchufo Se carga Cuando hace el sol Se carga No entiendo Hay que cerrar Vale Este cacharro Se carga con la luz Directa Vale Pues no sé No sé Vale En algún lado Tengo que girar algo Para que le de luz O sea O sea No, no entiendo ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver El condenado parking Ah Concha Guay ¿Me va a tocar hacer todo Porque me viene para acá? No tío No 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 Uy La madre del cordero La madre que la trajo Se va a quedar sin esta Mira Ya te veo Ya Tira Sale Por aquí no era tampoco Sale Le tengo a apuntar Con el cacharro este Con la pistola De rayos Para que nos entendamos Ah Me está diciendo A la luz directa A la luz directa Y digo yo que sé Que lo necesitan Muchacho Ahí me va a funcionar El cacharro este Con Con cosas sorales A ver entonces Ah Joder Pero si estoy yendo Por la madera No jodas Que se carga en un momento Ya se quita Me cago Me cago Que simpatico El cacharro este No Están por todas partes Por favor Por favor Que no me digas Por favor No me digas Gracias.